Hola Junior, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto poder estar en tu programa. Hace mucho queríamos compartir contigo esta plática para... porque son de los que más títulos puede presumir vistiendo la camiseta de Motagua. Pues gracias a Dios estuve en siete títulos con Motagua. Siete títulos, ¿entonces siendo titular o en más de alguno alternando, suplencias o titularidades? Alternancia, el primero fue prácticamente solo estuve entrenando porque estábamos en el proceso de la selección sub-20 para el Mundial de Nigeria. Entonces no tuve mucha participación, prácticamente solo entrenando. Sí, ese Mundial recuerdo muy bien una generación excepcional. David Suazo. Maino Suazo. Rambo de León, Edgar Albares. Rambo de León. Carlos Oliva. Carlos Raudales, Oscar Fortín. Oíme, estaba... Eras parte de eso. Y ahí eras titular como defensa central. Ahí era titular, sí. Pero luego seguiste con la sub-23 del Primi Maradiaga. O sea, ¿el Primi fue tu tutor dentro de tu carrera en los inicios? Bueno, el primero fue Oscar Salgado, que fue el que... En la Liga Menores. En la Liga Menores, que me tuvo todo desde la pre-Mosco hasta llegar a Primera División. Pero ya en la Primera División fue el Primi. Y ya en la Primera División, el que me hizo debutar fue Primi Maradiaga. ¿Contra qué equipo debutaste? ¿Recuerdas ese momento que te quedaste? Contra Real España en Tegucigalpa. ¿Cómo fue? 0 a 0. ¿De titular? Sí. Como... Como todos, ¿no? Como todos. Pero la emoción también te... Pero ya cuando pintó el árbitro, se me fueron y gracias a Dios. ¿Con quién estabas al lado? ¿Clavaskin o Nimrod? ¿Con quién? Con ellos debuté con Nimrod y Clavaskin. Era la línea, la famosa línea de tres. Sí, la famosa línea de tres. Es fácil, es fácil. En una línea defensiva con Nimrod y con Clavaskin, a lo mejor está bajo con Reyes también. También o con Iván Guerrero. Iván Guerrero por la izquierda. O sea, formas parte de una estructura experimentada en ese momento ya. Y que... Y que me orientaban. La orientación, a eso me refiero que no es tan difícil jugar en medio de una línea bien establecida. Tal vez con los nervios porque... Como joven, si uno se equivoca o lo regañan, entonces había que controlar todos los nervios. ¿Cómo quedó ese partido? ¿Lo recuerdas? 0 a 0. 0 a 0, me lo había dicho. ¿Y lo hiciste bien? Bien, gracias a Dios. ¿Nunca cometiste ningún error en esa ocasión? No, que yo me acuerde, no. ¿El Primi te dijo algo antes que recuerdas o después? ¿O era muy disimulado el Primi para decir cosas? No, al empezar, que entraba con toda la confianza de él, que fuera a hacer mi fútbol como lo venía haciendo durante todo el tiempo que él me había tenido entrenando. Cuando te anunció que ibas a ser titular, que ibas a debutar, ¿qué pasó en tu familia? Alegres, emocionados. ¿Fueron todos al estadio? Todos al estadio. Y dándome palabras de aliento para que todo me saliera bien. ¿Cuál es la mejor época que puedes recordar de tu carrera futbolística, Junior? Pues para mí toda. Yo creo que disfruté al máximo en toda la carrera que tuve como jugador profesional. Fue espectacular, inolvidable. ¿Nunca dijiste debía estudiar mejor que jugar al fútbol? Quizá debía haber sido médico, ingeniero. Pero me pasó en la cabeza ese pensamiento cuando tuve una lesión fuerte que la tuve en el 2003. Tuve triple fractura, tibi peroné y los ligamentos del tobillo. Que me alejaron ocho meses de toda actividad. Fue un momento bastante difícil. Estaba en uno de mis mejores momentos. Estaba en la selección nacional, me acuerdo, con el profe Chela Tucles y tuve esa lesión. Donde sí pasé momentos difíciles por esa lesión. Estaba en la casa, con la familia. El apoyo que siempre tuve, que fue la familia, que fue la que me dio ánimo de seguir adelante y de poder tener una buena recuperación. Ahora, pero haber pensado en una carrera distinta de la que ya tenías, que era el fútbol, no pasaba porque estuvieras mal, sino que una circunstancia que te sometió a un proceso de recuperación de ocho meses, como dices. No fue porque habías elegido la carrera equivocada. No es porque no estabas contento en el fútbol. Sino que la circunstancia te dijo, mejor hubiera estudiado o hubiera desarrollado mi carrera en otra línea. Sí, porque desde niño siempre me gustó el fútbol. Siempre soñaba con ser jugador profesional. Con algún día poder salir del túnel del Nacional hacia la cancha, vestido de jugador de Motagua, de jugador de la Selección Nacional. Y siempre tuve ese sueño, ese deseo de poder llegar a cumplirlo. Viendo salir del túnel del Estadio Nacional a la cancha, ¿cómo fabricaste ese sueño? ¿Viendo a quién? ¿Cómo quién quería ser? Viendo a Motagua, que iba a ver yo a los estadios a finales de los 90, que era César Obando, Ernaín Arzú, Fabricio Pérez. Entonces, esa generación fue la que me hizo. Te enamoró, te enamoró de... Pero antes eras Motagua, desde las categorías inferiores. Siempre fuiste Motagua. Yo desde los ocho años empecé en la Premosco a jugar en las categorías menores de Motagua. ¿Quién te lleva a ese mundo? Oscar Salgado, que vivía justamente en mi barrio, en barrio Buenos Aires. Y él fue el que me llevaba a entrenamientos. Le pedía permiso a mi mamá para llevarme a entrenamientos. ¿A dónde entrenaban, Junior? Entrenábamos en el Seguro Social. O sea, había que agarrar un bus, un transporte, un taxi. Irnos a pie desde Buenos Aires a los buses que tomaban ahí en la isla. Y en la isla agarrar el bus para el Seguro Social. O nos tocaba y ven en la vega. En la cancha que a... ¿De tierra? De tierra. Como muchas que siguen siendo de tierra. Me retiré y siguen siendo igual. Ahí te tenías que... Pero vos no eras jugador de los que se barría, ¿verdad? Déjeme barría, no había de otra. Con las enchiladas aquí en la pierna. Las enchiladas. ¿Aprendiste de la vida en el fútbol? Muchísimo. Todos los principios y valores, ahí uno los aprende. Igualmente en la casa con nuestros padres y toda la familia. ¿Hiciste amistades? ¿En el fútbol? Sí. Sí, hice pocas, pero hice muy buenas amistades. Porque sos un hombre muy reservado, muy de casa, muy alejado de la gavía, de los amigos, poco amiguero entonces. Reservado, sí me gusta estar... disfruto estar en la casa, disfruto estar con mi familia, con mis hijas, con mis esposas. Así que sí me considero un poco reservado. ¿De vicios? Nada, nunca me gustó... ¿Ninguna bebida alcohólica? ¿Ninguna droga? Nada, gracias a Dios. ¿Nadie te lo ofreció? Pues en mi barrio me ofrecían uno que otro cigarro y tal vez así, reventando cohetes, pues lo hacía. Pero el fútbol me orilló de todo eso negativo, me alejó porque estaba compenetrado en lo que era el fútbol. ¿Y amigos tuyos sí se quedaron en el camino? Sí, muchísimos. Muchísimos de ahí donde yo me crié, en el barrio, que unos ya no están, otros capaz están en la cárcel. Pero el fútbol me fue orillando de todas esas cosas negativas que uno mira el día a día. Muy bien. Bueno, qué bueno que lograste esquivar todos esos episodios de calle y que consagraste una carrera dedicada al fútbol y con mucho éxito. Vamos a hacer pausa comercial, Junior. Y cuando regresemos seguimos conversando con Junior Izaguirre, aquí uno de los personajes de nuestro fútbol. Volvemos en breve. Conversando con Junior, de todos su larga carrera, estuviste en el preolímpico, clasificando para los olímpicos de Sidney, en Australia. ¿Te tocó penaliar en esa ocasión? El cuarto penal. Eso fue contra México, ¿verdad? Contra México. Ganándole a México, se llegaba a la final y los clasificados eran dos. Eran dos. Estados Unidos y Honduras. Estados Unidos había clasificado por la otra llave. Sí. Siempre que enfrentábamos a México había problemas que siempre nos ganaba o nos dejaban fuera, pero ahí como que se partió un poco esa historia. Ya se había hecho unos años atrás con aquel 2 a 1 en San Pedro Sula, pero en otra categoría, pues ganarle a México y dejarle fuera de unos olímpicos era un golpe muy sabroso. Sí, por lo que significa México, por todo el trabajo que ellos hacen en toda la base de sus ligas menores. Es un país grandísimo, con muchísimos habitantes, donde salen muchísimos jugadores y más atrás con una buena preparación, pues siempre Honduras nos costaba. Ahí estabas con el premio, ¿verdad? Ahí estábamos con el premio Mara Lleaga. ¿Significa mucha responsabilidad tener la pelota en la mano, colocarla en el punto penal y tener que definir? ¿Pensas en Honduras? ¿Pensas en los hondureños? ¿Pensas en tus compañeros, en el premio, en tu familia? ¿En qué piensa un futbolista que pone la pelota por ahí y que debe de anotar? No solo desde el momento que la pones, sino que la caminada desde el centro del campo. Es una larga caminata como que viene desde Australia hasta Honduras caminando. Ajá, ¿qué vas pensando? Pensando en todos los aficionados, en la familia, en dónde la voy a colocar. Que eso yo lo decido desde antes del partido. Decido dónde voy a poner el penal. Cuando sos el cuarto penalero ya has visto tres comportamientos del portero. Y traes la decisión a dónde se mueve, o el estudio de dónde se mueve el portero y la decisión a dónde lo colocas. Pues yo desde que voy y agarro la pelota ya voy con la fe y la convicción dónde la voy a poner. ¿Tú te recuerdas dónde lo colocaste ese cuarto penal? Sí, al lado izquierdo del portero. O sea, a tu lado derecho. Viene a completar Junior Izaguirre la cuarta serie de penales para Honduras. Están 3 a 3, pero cierra Honduras esta serie. Viene Junior, tira, gol. ¿Ese es el penal más difícil para un portero? Pues yo creo que sí. Ese es de abajo y arriba. Porque a media altura yo creo que tienen un poquito más de ventaja para ellos. Ahora, si lo tiras por arriba, peligroso. Se te va muy arriba. Así como el de la Copa América. También. ¿Ese fue contra Uruguay? Fue el tercer lugar de la Copa América. ¿Ese fue el penal del tercer? Ese sí fue el quinto. ¿Del tercer lugar en una Copa América? Ahí sí más todavía. Contame, ¿cómo fue ese momento de estrés? Igual. Igual como el de Herche y más todavía porque era una selección mayor. El estadio estaba a reventar. Estábamos peleando el tercer lugar. Junior Izaguirre. Si lo mete Junior Izaguirre, Honduras se va tercero. Viene Junior. Vamos Junior. Empuja y la tira. Golazo, golazo, golazo. Golazo. Honduras tercer lugar. Honduras tercer lugar. Honduras tercer lugar de la Copa América. ¿El quinto penalero es el mejor penalero o es el que asignan primero? Pues lo que yo he escuchado es que los entrenadores se deciden. El primero es para asegurar. Un seguro. Un seguro y el último también. Para cerrar. Por si está reñido y si van en empate, pues el último a asegurarlo. ¿Alguna vez pensaste esconderte para no patear? No. Siempre. Porque algunos se han escondido. No, yo no quiero. No asumo esa responsabilidad. Sí, hay algunos que tal vez tienen algún problema físico o no le gusta o no están seguros porque en el partido no anduvieron bien y omiten hacer un penal. Pero yo, como siempre, practicaba siempre penales durante la semana. No es que el domingo que fuera un penal. Te considerabas un especialista, un penalero especialista. Eras muy bueno. Fallaste muy poco. Sí, muy poco fallé y por lo que te digo, que los entrenaba durante la semana. Me ponía a patear unos 10, 15 penales. Ahora, no es lo mismo patear sin público que con público y jugándose algo, ¿no? Sí, no es lo mismo, pero ahí teníamos que hacerlo, teníamos que practicarlo para el día del partido tener una realidad. Bueno, como Taua también, como Taua también, fuiste protagonista en penales contra Maratón en una final. Contra Maratón, tres penales hechas en ese partido. Tres penales en un partido. Difícil. Contra el mismo portero. Hay un duelo ahí de emociones o de pensamientos. ¿Qué está pensando el portero de mí? ¿Qué pienso yo del portero? Tres penales. Me acuerdo que era Centeno Pitillo. Centeno Pitillo, sí, el portero de Maratón. Con el profe Chelato estaba en Maratón. Este gol vale un campeonato. Hubo cartón amarillo para Juan Pablo Centeno, el portero de Maratón. Atención, viene Isaguirre. Le pegue, Isaguirre. Gol, gol, gol. Segundo gol de Isaguirre. De penal, Isaguirre la mesión. Casualmente, ganamos el título esa vez en el 2001. Quedamos campeón con Motagua. Junior Isaguirre toma bastante distancia. Viene corriendo Isaguirre. Le pega ahí. Motagua campeón. Motagua campeón. El siguiente torneo, nos toca iniciar con Maratón. Otra vez. Otra vez. Pitillo. Centeno. Centeno Pitillo. En Danly. No sé qué pasó en el estadio de Teucigalpa. Y no, fuimos a jugar a Danly. Y me lo tapó. Ah, ya te tenía chequeado. Era el cuarto penal. De forma consecuida. Y dice que le dijo, ¿y ahora para qué? Chelato. Era en la final que tenías que taparlo. Chelato. Esos fueron dos penales durante los 90 minutos y el penal en la tanda de penales, porque se fueron a los penales, ¿no? Sí, dos penales en el partido, uno en el primer tiempo y uno en el segundo. Sí. Y el quinto en la tanda. Comenzaste en Motagua, pero tuviste también participación en Victoria y, si mal no recuerdo, en Maratón. En Maratón. ¿Solamente los tres equipos? Maratón, Victoria y estuve en Peñarol una temporada. En Peñarol de Uruguay. ¿Muy fuerte el fútbol uruguayo? Lo considero casi igual que el hondureño, fuerte, rápido. Bueno, vamos a ir a pausa comercial. Seguimos con Junior Izaguirre aquí en Compineda, Chacón. Ya volvemos. Un futbolista retirado, Junior, normalmente se le asocia siempre dentro de la familia del fútbol. O técnico, o preparador físico, o de algún modo vinculado, o reservas, o ligas menores. ¿Está dentro de ese parámetro? Sí, casualmente acabo de finalizar la licencia A. Bueno, empecé, cuando estaba activo, jugando, empecé a sacar la licencia C. Ya cuando del retiro, pues ya me vinculé a la... Y saqué la licencia B, y posteriormente la A, que la finalizamos ahorita en enero. Bueno, vos estás ahorita capacitado académicamente para dirigir en primera división. Sí. ¿Sos un técnico de primera división? Ya técnico nacional, gracias a Dios. O sea, estás habilitado. Pero, ¿te atreves o quieres comenzar de abajo? Me gustaría comenzar de abajo para aprender, para transmitirle a todos los jóvenes todo el proceso que yo pasé, todo lo que yo viví, y todo lo que se van a enfrentar el día de mañana, si llegan a primera división. Y preparar a todos esos jóvenes para que lleguen de la mejor manera a un equipo profesional. ¿Y es lo más difícil que eres dentro de la carrera como técnico? ¿La gestión de 25 personalidades distintas, la táctica o la competición misma? A mí me parece que es el manejo de grupo. Ahí está todo. Porque, como vos decís, son 25 personas con... Solo 11 juegan y todos quieren. Ego, cada quien con su ego, cada quien con su personalidad, con su temperamento. Es bastante difícil, pero sí se puede lograr a poder congeniar todos esos egos en bien de un equipo y en bien de un objetivo. Hay jugadores que te llevan hasta los problemas de la casa como técnico o al técnico. Es decir, esa complejidad de dirigir a tantas personas que juegan al fútbol, que muchos te llevan eso. Mi esposa, mi hija, mi hijo, hay que llevarlos al doctor y tener que preparar un partido con futbolistas que también tienen sus pensamientos en problemas domésticos. Sí, todo eso conlleva el entrenador, igual viceversa, el jugador. Y congeniar con todo eso... No solo pensar en la táctica. No solo en la táctica, sino que hay que pensar en todo. ¿Qué tipo de entrenador te imaginas que puede llegar a ser? No me he puesto a pensar, pero me gusta el entrenador que sale jugando desde atrás. Y que abre por las bandas y que busca... ¿Dividir la pelota no es lo tuyo? No, no me gusta dividir la pelota. Me gusta más el juego organizado para poder jugar por las bandas. ¿Y eso sientes que tienes la capacidad de conseguir con tu equipo llegar a conseguir esas cosas, esos principios de juego? Se logran, obviamente, con las características de los jugadores que se entienden. Que tienen en tu equipo, ¿no? No puedes jugar pelotas dominadas si las defensas son técnicamente no tan bien dotadas. Todo eso hay que verlo para poder... Qué estilo de juego poder implementar, pero quisiera poder escoger a los jugadores para saber y enseñarles el estilo de juego que uno quiere transmitirles. Muchas gracias por atender la invitación y que tengan mucho éxito en lo que decidas hacer. Es entrenar y con los proyectos que también tienes fuera del fútbol. Muchísimas gracias. Es un placer poder haber compartido con vos este programa, compartir de fútbol. Y estamos a la orden para cualquier otra entrevista. Gracias. Muy amable. Junior Izaguirre con nosotros aquí en Compineda, Chacón. Gracias por su atención.